¡Español! Siempre todos están invitados a la fiesta, ¿verdad? ¡Español! Estamos aquí para compartir de nuestros corazones con ustedes. Quiero dedicar este concierto como he venido dedicando todos los conciertos de esta gira desde que tuvimos ese increíble suceso en México, con la tía removiéndose con ese poder. Quiero dedicar cada palabra, cada granito de energía de esta música para México que ahorita está pasando en México. ¡Casa México! ¡Casa México! ¡Casa México! ¡Casa México! Un viaje a través de todos los años que me ha tocado hacer música que tenemos desde el 2000 hasta el 2000. Me da mucho gusto presentar para ustedes un dibujo de música, que es este homenaje al folclor latinoamericano en manos de los latinoamericanos. ¡Casa México! Aquí no están los señores con nosotros, pero hicimos esta adaptación de la música con la banda y los maravillosos músicos de México. ¡Casa México! ¡Casa México! ¡Está muy distribution getعلante! ¡Casa México! ¡Eso, 활 sagraduría! ¡Gracias! ¡A IKEA en La Ver Verde! ¡Vamos a ver también! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!